Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del estudio de 1ª de Juan que estamos haciendo aquí y bueno pues seguimos con donde nos quedamos la semana pasada que es el versículo 2 de 1ª de Juan capítulo 2 donde estuvimos viendo que decía y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo vimos lo que implicaba también lo que decía el versículo anterior acerca del paracletos o abogado no hicimos la diferencia que había también entre la manera que tiene Jesús de interceder por nosotros en diferentes tipos de situaciones y vimos como propiciación por los pecados no solamente por los nuestros sino por los de todo el mundo implicaba a la humanidad en su totalidad y ahora nos vamos aquí a parar esta palabra que es ilasmos que es la palabra que utiliza Juan para propiciación que tienen estas connotaciones de propiciación expiación o medio por el cual los pecados son perdonados y esta palabra se la ha asociado generalmente con implicaciones que no solamente están relacionadas con la expiación sino también con el apaciguamiento de la ira de Dios y esta es una de las definiciones que por ejemplo vemos en el BDAG que dice apaciguamiento necesario por el pecado e instrumento para apaciguar sin embargo una cosa muy interesante acerca de esta palabra y hay un estudio que sacaré dentro de un tiempo cerca de esto porque quería hablar más de esto pero me he dado cuenta que sería mucho así que y nos iríamos mucho a esta carta y creo que es mejor concentrarnos pero como dice Cruz con esta palabra dice ¿qué quiere decir la traducción es mira como siempre el autor con el término ilasmos traducido aquí como sacrificio expiatorio? La palabra se encuentra solo en dos lugares del nuevo testamento ambos en esta carta en el 2.2 y en el 4.10 ocurre seis veces en la septuaginta Levítico 25.9 etcétera y en todos los casos excepto Amos 8.14 se relaciona con la eliminación de la culpa por el pecado que en la mayoría de los lugares se efectúa mediante el sacrificio lo que no queda claro en estas referencias es el sacrificio expiatorio se ocupa únicamente de la eliminación del pecado o si también elimina la ira de Dios hacia los pecadores el uso del verbo a fin hacer expiación exilas que está ahí en la septuaginta indica que la expiación en el antiguo testamento puede describirse como la limpieza y el perdón del pecado o apaciguamiento de la ira de Dios así que por lo tanto aquí cuando habla de la propiciación a la palabra ilasmos en griego no está claro que esta palabra pues tenga que ver con el apaciguamiento de la ira de Dios pues puede hablar también de la limpieza del pecado o muchas veces como digo incluso de los dos que pueden estar relacionados sin embargo el contexto que acabamos de ver en por ejemplo en primera juan 1 7 habla de esta relación de la sangre de Jesús limpiándonos de los pecados así que posiblemente aquí la propiciación implique la limpieza de los pecados en específico además personalmente yo no estoy completamente de acuerdo ni 100% seguro que el apaciguamiento de la ira de Dios tenga que ver con la ira recayendo en el sacrificio que es algo que se habla mucho en algunos tipos de teoría de la expiación y tengo preparado un estudio acerca de esto que lo pondré dentro de poco así que sea como fuere lo que podemos ver aquí es que juan está hablando que el sacrificio de Jesús es universal no solamente Jesús provee la propiciación sino que él mismo es la propiciación en el vídeo anterior si no lo habéis visto hablamos de lo que implica la universalidad del sacrificio de Cristo y como esto no implica que todos sean salvos sino que sólo aquellos que reciben al hijo serán salvos vale así que seguimos vamos a leer primera de juan 2 3 al 5 que es la sección que vamos a ver hoy lo vemos a todo y luego lo vamos a analizar no dice y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en él el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo así que después de dejar claro la importancia de cómo aquellos que han caído en pecado tienen perdón por parte de Cristo y como el sacrificio en la cruz es universal no como hemos dicho anteriormente pero solamente aplicable a aquellos que ponen a fe en su hijo ahora juan expresa ciertas pautas que indican quiénes son aquellos que verdaderamente son cristianos o hijos de Dios y este motivo es muy importante porque como hemos mencionado con anterioridad este estilo era una de las maneras típicas de ubicar en la retórica sapiencial judía quién era un creyente de verdad y quién no recordemos que primeramente una de las cosas mencionadas por juan con relación a la actitud y el conocimiento de los cristianos en esta carta es la manifestación del hijo que es la vida eterna el logos de vida etcétera y cómo entre hermanos tiene que haber una comunión como la que existe entre el padre y el hijo estuvimos en 1 3 y el verbo manifestado por ejemplo en el 1 1 al 2 y cómo parte del mensaje era que Dios es luz y que en él no hay tinieblas en el 1 5 problemas que había con los famosos secesionistas que estaban tergiversando el evangelio así que como pudimos ver estos principios fundamentales del evangelio y la ontología divina fueron expuestos a razón del problema que habían traído esta herejía de los secesionistas por esta razón también dejó claro juan que la comunión verdadera no puede emanar en un andar en tinieblas lo vimos en el 1 6 y cómo al andar en luz tenemos comunión con él en el versículo 1 7 siempre vemos cómo juan hace estos dos tipos de comparación entre lo uno y lo otro para dejar claro su mensaje también dijo como aquellos que piensan que no tienen pecado pues evidentemente están errados pues se pondrían en un lugar que no les pertenecen invalidando la cruz de cristo recordemos el problema específico de los secesionistas no los posibles pronósticos por esta razón juan explica que si alguien cae en pecado el hijo de dios actúa como paracleto o abogado con los términos que vimos que son más apropiados de la época no en comparación con ahora y como él hace intercesión por aquellos que están en la familia de dios en el 1 8 al 10 por lo tanto después de dejar claro la introducción de la carta los principios básicos de la fe cristiana en contra de aquellos que querían tambalear la fe verdadera y el mensaje original del verbo encarnado o del logos encarnado ahora juan expresa este tipo de pautas o reglas de vida que actúan como los identificadores de quienes son partes del cuerpo de cristo y aquí es cuando también vemos cómo esta carta aunque tiene niveles de teología muy grandes es más bien una carta pastoral empezamos con el versículo 3 que dice y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos para enfatizar este punto lo que va a hacer juan es ahora hacer una especie de silogismo que pone en evidencia quiénes son los hijos de dios primeramente vemos que para saber si conocemos a jesús tenemos que guardar sus mandamientos y una de las primeras cosas importantes que vemos aquí es la palabra ginosco o ginosco que implica también ese tipo de conocimiento que puede llegar a ser relacional esta palabra tiene muchos significados diferentes pero entre ellos también hay un conocimiento relacional vale por el contexto que vemos aquí habla juan pues habla de un conocimiento que va más allá del conocimiento intelectual por ejemplo de que jesús existe ahora una nota muy importante aunque en este caso juan está hablando de este tipo de detalles sobre el testimonio de los cristianos por los motivos y causa de la herejía de los secesionistas esto no implica que este motivo o estas verdades no se nos apliquen hoy en día en otras palabras estos motivos identificadores son vigentes también para nuestros días que es lo importante hacemos un estudio bíblico donde ubicamos el contexto y lo que está ocurriendo pero esto no significa que no sea para nosotros vale por lo tanto una vez que expresa la premisa inicial que está relacionada con el conocimiento juan expresa la condición que lleva a esta conclusión esto es el guardar sus mandamientos por eso dice y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos aquí no está juan expresando que las obras son el resultado de la salvación sino más bien como el caminar de un cristiano de verdad se ve reflejado en su lealtad a cristo como dice cruz la traducción es mía la seguridad constante de que somos personas que conocemos a dios depende de la obediencia constante a sus mandamientos y la palabra utilizada para mandamientos es la palabra en tolé que la podéis ver ahí en pantalla que aparece un total de 14 ocasiones en la pistola de juan y es muy interesante porque con esta palabra aparece en singular mandamiento es para expresar el mandamiento de cristo de que tenemos que amarnos los unos a los otros y con esta palabra aparece en plural mandamientos se hace sin una explícita mención de un mandamiento dado por jesús aquí en la siguiente imagen veis la palabra en tolé o mandamiento en singular y como tiene que ver en algunas veces contextualmente y en otras directamente con el mensaje o con el mandamiento de amarnos los unos a los otros como siempre digo por disparar la pantalla y ver estos versículos con tranquilidad nosotros siempre en la iglesia los vemos enteros y luego también aquí veis por ejemplo el ejemplo donde la palabra mandamientos no nos dice explícitamente cuál mandamiento es sino habla más bien de algo general y también tenemos primera de juan 5 2 3 donde vemos también este tipo de motivo así que este tipo de temática de guardar los mandamientos los vamos también a ver en otras partes de esta carta como por ejemplo en primera de juan 3 32 y cualquiera cosa que pideremos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él y también lo veréis en el 3 24 y en el 5 2 que es lo que hemos mencionado con anterioridad es muy importante porque vemos cómo habla de este tipo de guardar los mandamientos como algo que es importante vale de hecho creo que es mejor que lo leamos 3 24 y el que guarda sus mandamientos permanece en dios y dios en él y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el espíritu que nos ha dado y en primera de juan 5 2 en esto conocemos que amamos a los hijos de dios cuando amamos a dios y guardamos sus mandamientos de hecho una cosa muy interesante de las palabras que expresa aquí juan es que recuerdo mucho las palabras de jesús por ejemplo en juan 14 15 que es lo que dije anteriormente o al principio del estudio de cómo hay muchas cosas que se mencionan en esta carta que son básicamente palabras de jesús que recuerdan al mensaje original que juan está haciendo mención desde el principio de la carta como es algo que es un mensaje en general no solamente que jesús vino y que es el logos encarnado y que es dios y que es la vida etcétera sino también su mensaje en juan 14 15 dice si me amáis guardad mis mandamientos y en juan 15 10 si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor sé que se puede ver claramente la influencia clara de jesús y de sus palabras en las palabras de juan aquí expresadas en este sentido cuando dice lo que hemos hablado del principio pues evidentemente tiene que ver más que con la revelación que he dicho anteriormente teológica y ontológica de que jesús es el logos y de que en dios no hay tinieblas y que dios es luz sino también este tipo de principios de manera de vivir y de actuar que implican una relación verdadera con el hijo y con dios aparte de esto creo que es importante notar como las palabras que vemos aquí en primera de juan 3 24 son muy parecidas a las que vemos en jesús en juan 15 10 denotando que juan sigue compartiendo a estos hermanos y por lo tanto a nosotros este mensaje original aquí podéis ver la comparativa no y el que guarda sus mandamientos permanece en dios y dios en él y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el espíritu que nos ha dado y en juan 15 10 si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor vemos como juan hace una mención parecida a los dos conceptos vale que él evidentemente aprendió directamente de jesús y la temática de guardar los mandamientos de dios la podemos ver en otros de sus escritos de juan como por ejemplo apocalipsis 12 17 y en el 14 12 es muy interesante ver esto no por ejemplo aquí dice en el 12 17 entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella los que guardan los mandamientos de dios y tienen el testimonio de jesucristo y en el 14 12 aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de dios y la fe de jesús por lo tanto se puede ver que para juan el caminar de las personas es un testimonio de quien realmente conoce a dios recordemos aquí que juan lo que hace es establecer un principio que ya era conocido por las palabras de jesús que implica que una relación verdadera con dios y jesús está vinculada con el obedecer los mandamientos de dios y esto evidentemente no implica que no haya gente sin pecado pues como hemos visto juan expresa que no existe nadie sin pecado y el contexto sabemos que es el de los secesionistas y es muy importante saber esto sin embargo está haciendo un énfasis en que como existían personas que se denominaban cristianas pero que no seguían en realidad los caminos de jesús una vez más este mensaje hoy en día podría ser mal interpretado como una defensa de la salvación por obras sin embargo esto no es así juan quiere expresar cuáles son los frutos de las personas que realmente están en el cuerpo de cristo aquellas que se les puede identificar como personas con una fe y una teología para decirlo con implicaciones modernas no correctas un mensaje original correcto en contra de aquellas personas que estaban llevando un falso evangelio pervertiendo el evangelio y el mensaje original lo que habían oído desde el principio mientras que eso decían que eran verdaderamente hijos de dios así que vemos por eso a lo mucho de quién está en la verdad y quién está en la mentira no cuando tergiversas el mensaje original estás en la mentira y por lo tanto se puede ver que no eres un hijo de dios si dices que eres un hijo de dios y no guardas los mandamientos de jesús los que han escuchado desde el principio evidentemente no eres un hijo de dios no y con esto pasamos al versículo 4 que dice y el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él es aquí ahora en este versículo cuando vemos cómo juan identifica a este tipo de persona que tiene una falsa fe esto lo vemos cuando dice el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él por lo tanto en estos dos versículos se pueden apreciar como juan menciona una serie de identificadores que no solamente nos hacen saber quiénes son los verdaderos hijos de dios pero también nos hacen saber si estamos en la verdad o no may thompson expresa la traducción es mía la falta de conocimiento de dios no implica insuficiencia intelectual para comprender a dios esto es importantísimo más bien dice apunta a un fracaso moral a una falta de fidelidad y obediencia los que conocen a dios viven según lo que dios prescribe conocer a dios se entiende en términos personales íntimos y relacionales esto es lo importante que quería decir con anterioridad conocer no habla aquí de saber que dios existe es muy interesante porque la falta de conocimiento real el conocimiento relacional de dios es lo que llevó al pueblo de dios al fracaso pues decían conocerle pero realmente no lo conocían en esa ya es 5 13 vemos un ejemplo de esto cuando dice por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria apareció de hambre y su multitud se secó de sed aquí hablamos de conocimiento relacional no de conocimiento que sabían que dios existía ellos ya lo sabían y por ejemplo los hijos de li que vemos en primera samuel 2 12 los hijos de li eran hombres impíos y no tenían conocimiento de jehová así que es importante ver que bajo el prisma teológico o cristiano el término conocer siempre tiene implicaciones relacionales cuando hablas de este tipo de conocer en un prisma cristiano se da ya de por hecho el conocimiento de la existencia de dios por las personas en este sentido igual con las palabras de juan con las personas que son cristianas se sobreentiende que ya saben quién es jesús y ya saben quién es dios y saben que es real cuando se habla de este término en un contexto cristiano se habla de esta relación sé que bajo el prisma contextual de la situación por la que esta carta fue escrita se puede ver cómo los secesionistas decían conocer a dios cuando realmente su caminar y su teología no manifestaba tales aseveraciones en esta introducción breve de la carta se puede apreciar cómo juan tiene una preocupación grande por el daño que estaban haciendo esta secta herética al principio del establecimiento de la iglesia y juan seguirá hablando de esto en toda su epístola como hemos dicho anteriormente una epístola que tiene muchos principios teológicos pero muchos más pastorales no y con esto pasamos al versículo 5 que dice pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en él aquí vemos como juan vuelve otra vez a repetir el argumento inicial que vimos que hizo no solo en la introducción sino también en el versículo 3 es decir el que guarda la palabra de dios si guardamos sus mandamientos versículo 3 por ejemplo entonces en esta persona está verdaderamente el amor de dios perfeccionado y por esta razón sabemos que estamos en él o como dice el versículo 3 y en esto sabemos que nosotros le conocemos muy interesante las conexiones y cómo se repite muchas veces juan para dejar claro su mensaje en las palabras de juan también existe este motivo del estar en el amor de dios es decir aquellos que conocen a dios de verdad esta relación de verdad son aquellos que guardan sus mandamientos y que aman a dios y existe debate en cuanto a las implicaciones del amor de dios a palabras que veis aquí que se perfecciona en estas personas no en este sentido existe la interpretación que el amor de dios se refiera a el amor de dios que tiene por los creyentes que vemos por ejemplo en el 4 9 o el amor que los creyentes tienen por dios en el circo 3 o 3 el amor que viene de dios y que es manifestado por los creyentes hacia los demás en el capítulo 3 17 y 4 7 según cruz el amor de dios que se habla aquí está relacionado al amor que tienen los creyentes por dios al este amor manifestarse en seguir sus mandamientos muy interesante y esto se ve por ejemplo en el versículo 3 del capítulo 5 que dice pues este es el amor a dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos como se puede apreciar juan quiere dejar claro la serie de parámetros que identifican a los hijos de dios lo hace de tal manera que mete en medio del argumento la negación y el apoyo del argumento a favor del testimonio de aquellos que están en la verdad como el inicio y el fin del argumento que es una pequeña imagen que podéis ver como el versículo 3 habla del argumento de la verdad en medio una especie de sangües mete el argumento de la mentira y luego al final vuelve otra vez a meter el argumento de la verdad no versículo 3 y en esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos al argumento de la verdad versículo 4 el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él argumento sobre la mentira y el versículo 5 pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en el argumento sobre la verdad este tipo de manera de expresar las dos caras de la moneda se trata de una de las maneras que tenía jesús de expresarse es muy interesante porque se puede ver esto por ejemplo cuando habla en juan 14 21 24 y dice el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él le dijo judas no el iscariote señor como es que te manifestarás a nosotros y no al mundo respondió jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará y mi padre la amará y vendremos a él y haremos morada con él el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del padre que me envió así que vemos otra vez como habla claramente de este tipo de dos vertientes que va a exponer claramente el que ama el que no ama el que guarda el que no guarda no esto es muy interesante una vez más se puede apreciar como las palabras que escuchó juan de jesús están volviendo a ser recordadas por éste a esta audiencia de hecho lo más seguro es que estas palabras de juan sean un recordatorio a las verdades que ya se les presentó al principio como este mensaje original no y que ahora estaban siendo inundados de una herejía que intentaba tergiversar la palabra de dios como se puede notar por las palabras de juan los secesionistas no solamente estaban causando un revuelo teológico sino también práctico al no obedecer y guardar los mandamientos de jesús muy interesante con esto pasamos al versículo 6 y último de hoy que dice el que dice que permanece en él debe andar como el anduvo finalmente para concluir el silogismo que juan ha introducido o el pseudo silogismo ahora expresa que el caminar de cristo es la manera y la guía que tenemos de seguir para saber si realmente permanecemos en él recordemos que el camino al padre es jesús y como el ejemplo de jesús nos da las directrices de cómo hacer y cómo actuar y cómo llevarnos también jesús es la luz como también los dios y cómo la palabra de dios que tiene su voluntad escrita nos alumbra este camino que nos lleva al padre todos los principios se conectan es impresionante en este sentido se puede observar cómo esta carta tiene muchas connotaciones pastorales pues el fin es el de preservar el mensaje de cristo demostrando y exponiendo la verdad de sus palabras obras y reglas o mandamientos de hecho permanecer que en griego es menos en cristo implica dar frutos como jesús dice en juan 15 5 yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer existen muchas maneras de ver que implica para nosotros seguir el camino de jesús por ejemplo sabemos que jesús es manso y humilde de corazón como dice mateo 11 29 y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas o en juan 15 13 al 14 nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando así que vemos este manera de jesús de ser manso y humilde o este amor sacrificial de jesús y aunque existen muchos más yo creo que pedro hace una definición muy exacta en primera pero 2 21 al 22 cuando dice pues para esto fuiste llamados porque también cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas su caminar el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca quien cuando le maldecían no respondía como adicción cuando padecía no amenazaba sino encomendaba la causa al que juzga justamente vemos aquí el caminar de jesús y andar como lo anduvo como dice juan y aquí unas expresiones de pedro hablando de cómo es el caminar de jesús me parece súper interesante para que comprendamos qué es lo que hay que hacer en el caminar de cristo no así que lo esencial de estas palabras por parte de juan no es de comprender que lo que quiere decir es que tenemos que hacer los mandamientos de jesús como obras y rituales ya se ha visto como esta manera de actuar en antiguo testamento no llevaba ningún sitio de hecho esto no es realmente conocer a dios la razón por las que las personas tienen que obedecer a jesús y andar como lo anduvo se trata como el fin de tener una relación de verdad con jesús es a donde seguir su camino no es un estorbo nos hace sabiendo que él es la verdad y que sus mandamientos son buenos para nosotros y son vida porque representan la verdad en otras palabras seguir a jesús y hacer lo que él nos dice no se trata de un baremo de normas que nos salven sino más bien de una manera de vivir está en acorde con una relación propia con dios jesús y con el espíritu santo una relación de amor y no de obligación por lo tanto en esta sección se puede ver cómo después de hacer una introducción acerca de las verdades fundamentales acerca de jesús y del padre ahora se intensifican las declaraciones que están relacionadas con una verdadera relación con dios una de estas maneras de conocer si estamos en el camino del señor y por lo tanto de conocer si los demás también lo están es la de guardar sus mandamientos el hecho de no hacer esto y de profesar que se conoce a dios se trata de una indicación que aquella persona no está realmente en los caminos del señor no está en la verdad sino en la mentira y no andaluz sino en tinieblas de la misma manera aquella persona que guarda la palabra de dios está verdaderamente en el amor de dios y por lo tanto en sus caminos en la palabra de dios en la verdad el resumen de esta sección se puede concluir con las palabras finales del versículo 6 cuando dice el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo así que con esto terminamos el estudio de hoy espero que haya podido ser de bendición como siempre digo si tienes alguna duda o alguna pregunta podéis dejar un mensaje o escribir un email y bueno la semana siguiente seguiremos leyendo esta carta donde podremos ver motivos contextuales y evidentemente los universales para nosotros también hoy en día así que nada más que dios bendiga hasta la próxima ocasión y Gracias por ver el video.